Las declaraciones de Javier Chicote durante su intervención en el programa de Antena 3 Espejo Público provocaba el enfado de Sofía Cristo, que irrumpía en el plató para enfrentarse al periodista y defender a su Bárbara Rey. —¿Sabéis mucho, no? —preguntaba irónicamente la DJ desde fuera del plató. —Yo sé lo que he escrito en el libro, el jefe de los espías, que está perfectamente documentado —contestaba Javier Chicote. Harta de los comentarios hacia su madre y los supuestos chantajes, Sofía estallaba en pleno directo. —No tienes ni puta idea de nada. Una demoledora frase que, por supuesto, obtenía la inmediata respuesta del periodista. —A mí me hablas con respeto. Ese libro se escribió hace tres años y es imposible de desmentir. Te insisto, a mí o me hablas con respeto o no me hablas. Yo no he venido aquí a pelear con nadie. —Hablo como hablas tú de todo el mundo, con total libertad. Continuaba la hija de Bárbara Rey. Yo hablo porque soy un periodista y hablo con todas las pruebas que tengo encima de la mesa. Le recriminaba. Una vez más, Sofía volvía a elevar el tono con unas palabras de las que después se arrepintió. Unas pruebas de mierda. Javier insistía que lo único que le pedía era respeto. Sofía, sin embargo, muy enfadada, hizo caso omiso a la petición del periodista. —¿Que te pones nervioso ahora? Pero tú que sabes de lo que han tenido que hacer mi madre para sacarnos adelante. Yo lo que sé es que chantajeó al Estado y el Estado cedió. Respondía nuevamente el periodista. La tensión del momento era tal que Bárbara Rey decidía interrumpir la emisión de Espejo Público, llamando por teléfono a Gema López. La vedette, muy enfadada, defendía a su hija con uñas y dientes. Javier Chicote no asumía el argumentario de Bárbara Rey y decía salir por patas del plató de Antena 3, ante la inatenta mirada de todos los colaboradores. Esta tarde Chicote ha acudido al programa de Tardear para contestar a Bárbara Rey y a Sofía Cristo. He ido a Espejo Público a hablar de mi libro y me han dicho que entraba después de Sofía Cristo, pero que no coincidíamos en plató. Yo no tengo interés personal en esto. Es solo profesional. A mí Bárbara Rey y Sofía Cristo no me importan. Yo escribo historias y lo que me importa es el dinero público, explicaba Javier en el programa de Telecinco. Cuando hablamos de chantaje, ella, Sofía Cristo, empieza a increparme desde el otro lado de las cámaras. Unos términos bastante despectivos. De esa manera no me habla. Entonces ha entrado por teléfono Bárbara Rey. Llevo más de 15 años yendo a televisión y nunca me había pasado esto. Así que me ha quitado el micrófono. Después me han pedido perdón Susana Griso y la subdirectora del programa, explicaba el periodista desde Telecinco en Tardear. El periodista ha querido dejar claro en el programa de Ana Rosa que no me he ido porque me iba a demandar. Si me demanda va a perder a su abogado y va a tener que pagar las costas. Yo me he ido porque me ha faltado el respeto. Ha sido un escenario bastante desagradable. No voy a entrar en este tipo de provocaciones. Ella no puede faltar a la verdad. Se sacó, le sacó al estado 600 millones de pesetas. El barro no es mi terreno. Por eso me marcho de allí. Esta es la noticia. Coméntala, suscríbete al canal y muchas gracias por estar aquí.